El complejo arqueológico de Chachán, la ciudad de barro más grande de América, ubicada en Perú, volvió a sorprender a los arqueólogos con el reciente hallazgo de una fosa con restos óseos de 25 individuos de la cultura chimú, sus antiguos habitantes. Así lo expresa John Juárez, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad. Se trata aparentemente de mujeres que estaban en una actividad de texilería, se han encontrado utensilios también y obviamente también cerámica de diversos tamaños que rodean a todas las usamentes. De acuerdo a los datos preliminares, este espacio respondería a una suerte de necrópolis colectiva y no tanto a un lugar de sacrificio. Según los primeros datos también que se han recogido, se trata de entierros primarios y secundarios, es decir, entierros que se encuentran en posición original, digamos, que fueron en su oportunidad ubicados en el lugar. La fosa hallada demuestra que la inversión que está haciendo el Estado en esta materia está rindiendo sus frutos y contribuye a fortalecer la identidad nacional.